El famoso club de Tennis Palma Sport & Tennis Club ofrece 5 pistas de tierra batida, todas con iluminación. La pista principal puede alojar unas 1.200 personas y está perfectamente preparada para acoger campeonatos. Además, el club ofrece una gama completa de instalaciones de salud y ocio en sus salas de fitness, piscina de 25 metros, spa y restaurante. El club se reformó totalmente en 2015 para poder acoger las nuevas instalaciones. Desde un principio, el inversor quiso instalar energía renovable para calefacción y refrigeración. Su búsqueda de las últimas tecnologías en eficiencia energética le llevó hasta la energía geotérmica que suministran las bombas de calor geotérmicas Thermia. El 100% de las necesidades de calefacción y agua caliente del club están cubiertas con energía geotérmica. Además, las bombas de calor Thermia generan calefacción y refrigeración de manera simultánea, lo que significa que el sistema puede extraer el calor sobrante de un área del edificio como el restaurante y reutilizarlo produciendo agua caliente para la piscina o el spa. Ello minimiza pérdidas de energía y asegura un suministro de calefacción y refrigeración eficiente y al mínimo coste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!